Esta mañana estábamos juntos en lo alto de ese salón de actos de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y en un momento determinado nos hemos dicho, ¿comentamos esta noche? ¿Verdad? Ha sido más o menos así. He sentido también pena porque ha habido momentos incómodos. ¿Tienes esa doble sensación? Efectivamente. Por un lado, volver a la universidad, a tu facultad, a tu casa es siempre precioso, pero a la vez he sentido la pena porque he visto que yo ya hace 20 años, esto lo vi venir y se veía, ¿no? Porque sobre todo en la Facultad de Políticas de Somos Aguas, en el campus veías como la ultraizquierda y el entorno de incluso Rivatasona se hacían fuertes, tenían pancartas, tenían tenderetes y imperaba la ley de la selva en muchas de estas facultades. Lo que pasa es que los demás nos fuimos, nos fuimos a buscarnos la vida, a trabajar primero como periodista, luego ya como representante político, cada uno a nuestras tareas y allí se quedaron unos cuantos viviendo de ello, creando un cortijo, alimentando los odios hasta que nos encontramos con que esto no solo ha cambiado sino que ha crecido y hoy encima está incluso amparado por ministros del gobierno, algo que en esos tiempos no ocurría. Por mucha bronca política, ¿una vez se acostumbra a que te llamen asesina? No, en realidad no, porque yo creo que no hay nada más grave que quitarle la vida a otra persona, acabar con la vida de alguien es lo más grave que se puede hacer y es cierto que yo en cuatro años nunca, bueno tú lo has visto, tú y yo hemos caminado juntos por las calles de Madrid y nunca he tenido un solo problema con nadie, todo lo contrario y da igual el distrito, da igual el municipio, nunca es nunca. Pero desde que se están acercando las elecciones sí he tenido ya, incluso no lo tuve la campaña del 2021, pero ahora sí tengo a un grupito que me va persiguiendo, siempre son enviados o por el Partido Socialista o por el resto de los grupos o de la Cámara o de plataformas de las suyas que viven de lo público, pero para privatizarlo para sus intereses y últimamente sí que voy recibiendo lo de asesina fascista, fora fascista de la universidad, es el cántico de Podemos que es quien lleva la ultraizquierda, es la que gestiona la universidad complutense, ¿no? Es verdad que somos la comunidad Madrid que menos se invierte en la universidad pública y la segunda que menos se invierte en atención primaria. No, mira, de hecho nunca he destinado tanto dinero a la sanidad pública y a la universidad pública como ahora, nunca a la historia de la Comunidad de Madrid. Nosotros estamos destinando aproximadamente el 4,5%, Cataluña el 3, 3 y pico, la media en España está en el 1. Desde que soy presidenta no hemos hecho otra cosa que incrementar el gasto en becas, en reducción de tasas universitarias, en mochilas digitales, en nuevos programas para los universitarios y lo mismo con la sanidad. Te diré más, muchas de las propuestas que yo he lanzado a los sindicatos en estos meses, a través de la Consejería de Sanidad, son propuestas que por mucho menos han hecho que se hayan desconvocado huelgas en comunidades gobernadas por el Partido Socialista. El grito de público, sanidad pública, sanidad pública se ha convertido en un grito de guerra. Es decir, cada vez que estamos en algún sitio te lo espetan con cualquier pretexto para acosar. ¿Sabes con lo que también me quedo de hoy? Mira, esa es mi casa. Yo he vivido siete años de mi vida, primero como estudiante en licenciatura y después en el doctorado. Fui miembro de la Junta de Facultad, fui claustral de la Universidad Complutense. Pusimos en marcha un proyecto de radio universitaria espectacular que sigue en vivo y que permitía que alumnos sin recursos, sin oportunidades, pudieran hacer sus prácticas. Fue tal vocación la que he tenido por la Universidad Pública que me ha dado pena porque he visto que a muchos alumnos les han trasladado desde hace semanas algo diferente. Ellos sabían que iba a estar hoy y me consta que miembros de Podemos y ex-rectores, con amigos, con todo lo que tienen allí organizado, han estado calentando los cascos a los alumnos durante tanto tiempo. Y en lugar de haber pasado un día de celebración, pues nos hemos encontrado con esto. Además, también quiero aclarar que yo no he pedido ese reconocimiento. No, ninguno. Yo nunca he puesto una regla ni una sola condición. Esto se me dio en el año 2019, pero hasta ahora no se ha podido celebrar por la razón que sea que lo desconozco. Y yo, como hizo Irene Montero, también el autónoma, que recibió la misma condecoración, yo lo he hecho por coherencia. Porque si soy la persona que siempre habla de la libertad, lo coherente es ejercerlo. Que esto pase en el siglo XXI, en España, en la Universidad Pública y en periodismo. Cuando todo se confunde y se mezcla y ves como estudiantes de periodismo, que en el futuro tendrán que contar la verdad, solo sienten en activismo político, te das cuenta de que se está secando la convivencia y que el problema que tenemos es a futuro importantísimo. Yo más que hoy miedo o algo así, lo único que he sentido es pena.